Amigos de 1, 2, 3 por México, hoy seguimos en las audiciones de este maravilloso programa y estamos con los Azzam Azzam, 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 Azzam Chicos, ¿qué esperan encontrarse allá adentro en el foro con Alan Tacher? No está guapo, nada guapo, eh Esa dice no No pues, queremos divertirnos, queremos jugar, queremos viajar, queremos conocer, disfrutar, queremos hablar Así son los Azzam y esto es 1, 2, 3 por México